El enano de Malina La historia que miente y calle le mata al hijo una madre Su dolor no ha de taparle el frío de una medalla Vengo a traerte un abrazo En una copla sencilla Porque te siento mi hermano El enano de Malina A ver, hacemos este homenaje Solo le pido a Dios A ver ustedes, que el dolor El dolor no es bien diferente Ni la reseca muerte no me encuentre Vacía